Antequera puso ayer en marcha la construcción de la primera promoción de viviendas de VPO con el actual equipo de gobierno. Se trata de 14 inmuebles, 10 de los cuales ya se encuentran adjudicados. El contrato de obras fue adjudicado por un importe de casi 1,5 millones de euros a la empresa Construcciones Tomás Arjona, que iniciará las obras en breve, con un plazo de ejecución aproximado de 20 meses. Y el precio es de 115.000 euros con garaje incluido. La verdad que es lo que ha dicho Tomás y lo que también ha referido el arquitecto Ignacio Molina, que estos precios de estos pisos ahora mismo están muy por debajo del valor de mercado. Y además las calidades son totalmente de primera. Y bueno, en la firma del acto de replanteo que se ha hecho hoy mismo, el pistoletazo de salida para que esta promoción empiece hoy mismo. Aunque estemos casi ya en pleno agosto aquí, seguimos trabajando y no perdiendo ni un día para que las obras lleguen a un buen ritmo y puedan dentro de aproximadamente unos 20 meses disfrutar cada uno de los adjudicatarios de su propia vivienda. En cuanto a los precios, las casas están disponibles desde los 115.000 euros, con la plaza de aparcamiento incluida. Manuel Barón, alcalde de la ciudad, manifestó el deseo de seguir llevando a cabo proyectos de este tipo en otras zonas de Antequera como el Parque del Norte, ya en propiedad del Ayuntamiento o en pedanía de la ciudad como Boadilla Estación. Escuchamos a Manuel Barón. El día 31 de julio, pues hemos firmado junto con el director de obra, los técnicos y todos los que han participado en el proyecto, pues el acta de replanteo e inicio de obra de esta vivienda OVPO. Significa que es la primera promoción de este equipo de gobierno que se ha hecho. De facto, quiero recordar y agradecer a mi compañera María Dolores Gómez, pues todo el esfuerzo y dedicación que ha tenido para que esta promoción siga adelante y se pueda realizar con toda la viabilidad económica, que tenemos ya abiertas las listas de demandantes y que ya hay una buena parte de las viviendas pues casi adjudicadas y requeridas por los interesados. Y bueno, pues que van a empezar las obras ya.